Este es el Salay, allá allá. Este baile está de moda desde Bolivia. Vamos a grabar, mira, los pasitos. Acá tenemos el grupo Fraternidad Salay. Los Salay. Bolivia, Bolivia. La tenía Salay Imperial. ¡Zapate! ¿Cómo se baile esto? ¡Zapate! ¡No me sale! ¡Zapate! 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 ¿Cómo se baila esta al aire? ¿Cómo se baila esta al aire? ¿De dónde viene la bulla? ¿Cómo se baila esta al aire? 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 No puedes relajar tu corazón ¿Cómo se baila? Dos mejores manos No puedes relajar tu corazón Soy un tesoro de mi voz Un poquito de voz Los amigos, acá va a salir, acá va a salir, amiguitas buenas, acá va a salir, para ver su video va a salir acá, allá, legado digital, legado digital, un saludo para legado digital 3.0, salado imperial, salado imperial, salado imperial, salado imperial, ya, salado imperial con fuerza, con fuerza y pasión, vamos chicos, una barra, vamos, quienes somos, una barra, por favor, una barra, van a salir acá, vamos, quienes somos, tres, vamos, manda, una, dos, tres, ¿Quiénes somos? Salado imperial, con fuerza y pasión, rompe el tanquito de corazón, es así, es así, 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 así mi amor. Creo que es muy obvio que sí, acá, acá es, no, yo no veo nada, pero, no, aquí se graba, acá, mírate, ahí, aquí, ahí, acá tengo que poner, acá, ahora tengo que poner, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!